Cuando no tenía nada quise, cuando toda era ausencia esperé Cuando tuve frío me estremecí, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó la carta lambrí, cuando oí a la murga baile Cuando el ojo brilló entendí, cuando creé alas volé Cuando me llamaste vine, cuando me di cuenta estabas aquí Cuando te encontré me perdí, cuando la vi a usted me enamoré Amara Zaya Zoe, Zaya Zaya Ainga Hoa Amara Zaya Zoe, Zaya Zaya Ainga Hoa Cuando no tenía nada quise, cuando toda era ausencia esperé Cuando tuve frío me estremecí, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó la carta lambrí, cuando oí a espineta soñé Cuando el ojo brilló entendí, cuando creé alas volé Cuando me llamaste vine, cuando me di cuenta estabas aquí Cuando te encontré me perdí, cuando la vi a usted me enamoré Amara Zaya Zoe, Zaya Zaya Ainga Hoa Amara Zaya Zoe, Zaya Zaya Ainga Hoa Amara Zaya Zoe, Zaya 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 Ainga Hoa Amara Zaya Zoe, Zaya 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 Ainga Hoa Amara Zaya Zoe, Zaya 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 Ainga Hoa Gracias.